El mes de noviembre es considerado el mes de lucha contra el cáncer de próstata con la finalidad de sensibilizar y concienciar a la población masculina acerca de la importancia del diagnóstico precoz del cáncer de próstata y la aplicación del tratamiento respectivo. Esto es algo que afecta exclusivamente a los varones. Generalmente ya después de los 50 años, aunque en esta época estamos viendo que es de los 40, inclusive en el 35 ya estamos detectando hiperplasia prostática. Entonces es importante mantenerse, después de los 40 años siempre recomendamos que por lo menos una vez al año se hagan sus ultrasonidos de próstata, sus PCA, que son para detectar problemas a nivel prostático y aún más importante, conforme va avanzando la edad, si desarrollas hiperplasia prostática benigna y miramos que es de avance rápido, la recomendación siempre es la extirpación para evitar llegar a riesgo de cáncer. Esto se ve y se recomienda mucho en los pacientes que tienen antecedentes familiares en los varones de cáncer de próstata. Se recomienda que se hagan cirugías profilácticas en el caso de, por ejemplo, de que todavía tengan 50, 60 años y las operaciones no sean tan complicadas. A que les dé el cáncer cuando ya tengan mayor edad y al corazón no soporte, entonces mejor soporte nuevamente en esos casos. Lo importante es el control, sí, mantener siempre su control de PCA, su control de los ultrasonidos prostáticos y así de esa manera evitamos las complicaciones mayores como son la muerte. Siempre hay una predisposición genética, en las familias ya viene la genética. Yo tengo familias, yo conozco pacientes, familias que todos los varones padecen de hiperplasia y todos los varones que murieron de viejo murieron de cáncer de próstata. Entonces, en esos pacientes, se les recomendamos siempre de que visiten un urológo para que mejor se las quite y no obtengan y evitar el riesgo que en el futuro les desarrolle. Dificultad para orinar son algunas de las señales que pueden indicar la presencia de un cáncer de próstata. Lo primero es la orinada. Vas a estar levantándote más de la noche, te levantas a cada hora de orinar, vas a orinar y como vas a estar en corte la orina, de repente orinas un poquito, dejas de orinar, después te vuelves otra vez, te necesitas al ratito, vuelves a orinar entre chorros, vas a ver esos cambios orinarios en tu vida. Entonces, eso te pone alerta y comienza a empezar a visitar al médico. Ya se le mandan las órdenes, ya sospechamos que es la próstata, lo más recomendable que mandamos hacer, lo básico, ultrasonido de próstata y el PCA, que es el antígeno prostático específico. Noticias 12, Darlen Tellez.